Hola, mi nombre es Jaime Hernán Caicedo y soy el jefe del Servicio de Tecnología Informática del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia. Como estrategia fundamental para la adopción de la agroindustria 4.0, estaremos este 31 de agosto al 2 de septiembre en Andicom 2022, en los espacios de relacionamiento que amablemente nos brinda Sintel. Allí estaremos listos para lograr ese impulso digital de nuestros negocios, generar nuevas apuestas y aprovechar oportunidades para nuestro sector. Nos vemos en el Congreso TIC, más representativo de la región.